Una emotiva ceremonia se llevó a cabo en la Universidad de Concepción, ya que hasta allí llegaron cuatro alumnos de la carrera de Derecho que por sus actividades como profesionales jóvenes han sido destacados a nivel nacional. Entre ellos estaban Álvaro Pillado, destacado por su rol político en el gremialismo, y Pablo Rodríguez, quien ha sido reconocido como un impulsor de un cambio social de consumo regulado por el mercado. En todo lo que yo he hecho en la UDI o en mi vida, ha sido marcado profundamente por la universidad y particularmente por lo que aprendí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. Una grata noticia saber siempre que a uno se le reconoce, sobre todo en un trabajo que uno llega arduamente y constantemente, como el tema de la protección a los consumidores, sobre todo a nivel juvenil, el tema de la educación al consumidor. Para la Universidad de Concepción es importante que sus alumnos y exalumnos cumplan un rol importante en la sociedad, como también que egresen con el sello de calidad que da una casa de estudios tradicional como esta. Este reconocimiento que se ha dado a nivel nacional a cuatro estudiantes de la facultad refleja, primero, que tenemos hoy, como lo hemos tenido históricamente, pero hoy también seguimos teniendo a nivel de estudiantes, jóvenes que son líderes, cada uno en sus distintas actividades. Y en segundo término, que la facultad refleja con esto también un amplio pluralismo. Por otro lado, Claudia Sepúlveda y Marcelo Moncada fueron premiados por la Cámara de Diputados con una beca para sus proyectos de tesis. La primera presentó una propuesta innovadora que permitiría aumentar los ingresos de los adultos mayores a través de una hipoteca inversa y el segundo trabaja sobre algunos problemas en el proceso de la elaboración de leyes. La universidad ha sido fundamental, sobre todo a través de estos reconocimientos, porque normalmente lo que es un proyecto de investigación de tesis nunca es financiado ni nunca es apoyado. Fue una noticia excelente, ya que no me esperaba que haber logrado un concurso a nivel nacional. Sabía que la memoria que estoy haciendo podía ser un buen aporte al trabajo legislativo. Con este reconocimiento, los líderes penquistas continuarán trabajando, pero con el estímulo de haber sido reconocidos por la universidad que los acogió.